Hola, hola amigo, bienvenidos, que tal, como en estado, cordial saludo a todos los amiguitos que nos están viendo por medio de este video, bienvenidos al canal de mi pequeño Angelito Javi de antes de mal no les hacemos la cordial invitación que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita de notificaciones como ha estado mi gente, pues hoy vamos aquí mi gente, estamos aquí en la dispensa para hacer un super, estamos para hacer un super a una familia entonces gracias a esa persona anónima si, así es, le damos las gracias a esa persona anónima por tener ese lindo corazón de donar lo que nosotros vamos a comprar ahorita hoy nos encontramos aquí felices y alegres en la despensa familiar de Nueva Concepción así es mi gente, así es, entonces vamos a ahí tratar de hacer un super para que esas familias, la verdad que se siente muy bonito, muy contento a esa gente hermosa que cuando donan algo a esas personas, uno se siente muy feliz gracias a esa suscriptora anónima, que Dios la bendiga, que Dios le derrame muchas bendiciones y gracias por estar haciendo feliz a muchas familias bueno mi gente, vamos en eso, vamos con Priscila a ver que le echamos de super dos dale unas, ¿cuánto valen? dos pa pa echarle ahí, dos dos de espaguetis coditos coditos ahí está Jeremia grabando ajá contentos Jeremia de andar aquí ajá dos de coditos dos de coditos sí ¿no? ¿se vea? ¿se vea? ¿se vea? ahí estamos entonces como pueden ver aquí andamos viendo esta con Priscila miren que arrecha Priscila una o dos ¿que te vamos a comer? peditos peditos dale dos pa que los hagan ahí con mayonesa o caldito de pollo caldito de pollo calidad sí sí lo que pasa es que uno me siento contento vamos a disfrutar de un caldito uno ah ah sí le vamos a quitarle unas gotas rancheras naturas rancheras ¿cuánto valen? dos dos ¿qué me hizo esto? ¿qué me hizo esto? ¿qué me hizo esto? hagan un fresquito ahí con hielito estaba boñando ¿qué sale bien? ajá ¿qué sale? ¿qué sale? este es arroz arroz vamos a llevar una librita de arroz ¿qué sale esta librita? ocho ¿qué sale una librita de arroz? ¿qué sale una librita de arroz? frijolito también para comer con frijolito vamos a buscar frijolito vamos a ver dónde debemos el frijolito como se da un salón a ver los frijolitos las casas y colamos los frijolitos con arroz y el grito 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 bonito aquí porque hay de todo ajá hay de todo hay de todo hay de todo uh-huh y el frijol vamos a llevarle frijol entonces vamos a ver dónde está que bien rico ¿Cuánto está? Eso está a 6.5 A 6.5 Vamos a echarle eso Ahí estamos 6.5 Sal está a 2 ¿Cuántas? No, sólo Sal no vamos a poner Después le vamos a poner sal Bueno entonces vamos a llevar azúcar Azúcar de la negra ven De la morena ¿Cuánto está el azúcar? Azúcar está a 3.20 Vamos a llevarle azúcar 2 Este azúcar es la mejor Azúcar morena Delicioso este azúcar Para el cafecito Ahí está Ahí está Sí, la verdad es que es bien bonito De la mañana Me dijeron Vamos a echarle papel ahí Ajá Ahí se le Vamos a echarle papel Bueno, voy a incrementarlo Un poquito ahí Fa IFY Entonces panel y entonces este papel Vamos a comprar Coctel Es bien interesante Pumlar esto Sí, porque es lo principal Vamos Bueno, les vamos a llevar jabón también para que laven la ropa, porque hay que lavar la ropa, ¿verdad? Entonces, este vale 11.50, vale chorizo, de 4 bolas, 4 bolitas, miren mi gente, para que los vamos a llevar aquí en la mano, porque si lo echamos ahí, entonces se va a... Esto es lo que se compra en casa, bueno, sale ahí una bolsa de caparina, vamos a llevar una bolsa de caparina, vamos a llevar una bolsa de caparina, vamos a llevar una bolsa de caparina, para el ator, toma en caparina, bajan de mía, todos los días, todos los días. ¿Qué? Es como se llama, es corazón de trigo, es el bien rico, se ha cubriendo lo que voy a llevar. Ah, bien es rico, ahí seamos, esto va a dar corazón de trigo, corazón de águila, no, corazón de águila. Disfruten ahí, lo que pasa es que la leche es la leche. Superluck. Echar una cajita de leche, calidad, feliz. Así es, bueno, yo creo que, este, ¿ahí llevas el jabón más? Lo hizo, lo más principal, eso es lo que más se ocupa en casa, bueno, vamos a ver, allá vamos a pasar a pagar cuánto lo que va para llevárselo. Ahí estamos, ya terminamos de comprar las cosas, mi gente, ahí está Priscila, ya echando las cosas. Ahí están las frutitas Priscila, que son azúcar, baguetsis, goritos. ¿Vale? ¿Vale? Pues, ya echando las frutitas. ¿Vale? Sí. Sí, te mirá para que lave, mi espacola. Ajá, para que lave. Sí, esto lo vamos a echar aparte, si no te agarra mal olor. Sí, esto lo vamos a hacer. ¿Vale? Sí, esto lo vamos a comprar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo vas a hacer? Mi espacola. ¿Vale? No, como es el brazo, nos da para el otro lado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Para piso y el jabón? Sí. Entonces, vamos a ver. Tienen lo que es 35.30. 35.30. Y esta factura... Espera que te la tengo. Es en 5.30. Si enfocaste, tiene. Y tenemos la otra factura que tiene... 72.35. Que hace un total de... 72. 145. Que hace un total de... 117 cristales. Así es. 107 cristales. Se le hizo el total ahí. Para llevar a esas familias. Bueno, mi gente. Yo creo que hemos llegado al final de este video. Y fue un gusto poder presentarles un poco de... El Supercomo. Aquí hay una nueva concesión en la defensa. Bendiciones. Bendiciones a toda la gente linda que estamos viendo. Y a aquellos que se quieran unir a estos proyectos. Va a ser de gran bendición. A aquellos que se quieran unir con un granito de arena. Pues que Dios los bendiga. Y bendiciones. Y las palabras con Priscila. Buenas tardes a todos. Gente linda. Bendiciones. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.